Así mismo papá, como lo escucharon y como lo leyeron, reemplazado, porque le voy a explicar algo. Primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre les he dicho en cualquier parte del mundo donde se encuentren, especialmente en esta época decembrina, estoy haciendo este video aquí solo, verdad, por lo siguiente. Cindy, hubo dos días que no pudimos hacer videos, porque la señora Cindy estaba enferma, se sentía mal, el pío Dio, unos días que estaba ahí, entonces no pudimos hacer nada, pero algunos videos que nosotros grabamos, que a mí me gustó mucho, Cindy también le gustó, y entonces hemos querido poner para estos dos días que no hicimos, para este día, perdón, todos los días que no hicimos nada, un día escogimos para poner estos videos que yo sé que les van a gustar, y aquí se los pongo, espero que les siga gustando, pero con todo eso les digo algo, feliz navidad papá, seguimos con la navidad, para que sepa, y seguimos viviendo nuestra vida de derby, así que ahí se los pongo, espero que les guste. ¡Viva! Cindy, dame al favor, venga acá, venga acá. ¿Qué? Venga acá, por favor, siéntese aquí, al favor, siéntese aquí. Dame al favor, al favor. ¿Ya terminaste allá? Gracias a Dios, si no, pasa el problema de terminaste. ¿Qué pasó? Yo de noche no dormí, man. Pensando en que tú ayer estuviste todo el día caminando en Walmart con esa bota, con esa vaina, caminando, tú no pudiste dormir anoche porque agarró tu mamá, 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 empúyala, 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 empúyala. Entonces estuviste ahí, y te voy a agradecer, levantaste el pie. Y cuando te echa una vaina y tú, empúyala, 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 empúyala. Entonces yo te agradecer que el día de hoy, te lo escribí aquí, descansa hoy. Yo no voy a estar aquí todo el día porque voy a estar trabajando. Usted con su lato se inspira, usa este viento que voy a abrir las ventanas ahorita, el silencio de los pájaros, haciendo ruido para que cree bonitos videos el día de hoy. Y me hace el favor y no se levante más de ahí hasta que yo llegue a la noche. ¿Entendió? Me hace el favor. ¿Tiene algo que decir? Sí. ¿Qué va a decir? ¿Ah? No se oye, ¿qué dijiste? Tienes razón. Repite otra vez, por favor, repite. Repite, yo. Repite otra vez, repite. Que tienes razón, tienes razón. Tengo razón, no puede ser. Algo está raro aquí. Para que una mujer le diga al esposo, tienes razón, papá. Hay algo sospechoso. Algo sospechoso aquí. Algo sospechoso aquí. Verga, yo estoy hasta asustado. Yo no hice nada de eso. Yo preparé todo y tendí la cama y hice todo, ¿verdad? Yo no hice nada y las ponen solo las ponen. ¿Cómo que te vuelves a decir otra vez? No, sí, tienes razón. Tengo que descansar. Ayer no pude dormir. Tengo razón. No, no, algo está pasando el día de hoy. Por favor, haga el favor. No hable. No hable. Por favor, mira la pizarra todo el tiempo. Descansa el día de hoy. ¡Guau! Bueno, ¿se dieron cuenta? Cindy me dijo por primera vez en 50.000 años atrás, tienes la razón. Eso cuando ella me lo dijo, papá me dijo, me cagué encima. No, no, te va. Cuando tu esposa te diga a ti, papi, tienes razón, papi, algo está pasando, algo está maquinando su cabeza, alguna vaina va a pasar, algo te va a tirar, te van a reventar por la cabeza alguna gobernada, algo está raro. Cuando Cindy me dijo eso, yo, ay, papá, y como yo acababa de llegar, de una pobre, me dijo, no, que tengo que tener la razón, oye, algo pasó. Yo vi a Fanny rapidito, parece que si ese Fanny se cagó por ahí en algún lado, se me dio, vi alguna vaina, empecé a pensar en todas las vainas, coño, ¿será que al carro mío se le picharon los cauchos allá en la casa? ¿Será que se ensució la piscina? Empecé a pensar, como que será que me como un helado esta noche, no sé, es que se le vienen tantas vainas locas a uno, como algún día tu esposa te diga a ti, tienes la razón, verga marico, yo me rellese, cuando ella me dijo así, yo, no, no, estoy bien, no, verga, no, bueno, aquí le voy a mostrar el segundo que también lo puse, espero que vean esto, vean esto, chequeate, todo aquí, rico, todo, hace una vaina, puta, rico, todo analítico, te lo digo, si me meto en analítico, podemos ver el live, yo no sé, mamita, yo me siento bien mal, bien mal, bien mal, yo no estoy ni en el 50 que soy, si pudieras meterte un ratito dentro de mí, para que sientas lo que yo estoy sintiendo, pero como si, que me pongo, ay ya espérate, me pongo, me pongo dentro de ti, quiero que me pongo dentro de ti, a ver si puedo hacerlo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, papi, papi, ha hecho bueno, en verdad, en verdad, que me siento, es barata, es barata, es barata, yo no voy, me voy a echar un guinde, porque en verdad, tú no tomas en consideración a uno, men, tú no tomas en consideración a uno, men, ay, yo no voy, déjame ver, déjame ver, déjame ver, si hay gente por aquí, va, me vas a hacer llorar, a ver si hay gente por ahí, que venga ahí, y me ayude, después le va a poner un complejo, porque tú no entiendes, men, tú no entiendes, me voy a ir en verdad, porque yo no sé, en cocina tú seas lo que te dé la gana, papi, yo no voy a hacer nada, voy a dormir, voy a dormir, ay, 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 Cindy, perga, Cindy, no me vuelvas a pedir esa vaina, te lo digo, un saludo que me pasó, me metí en tu regla, que hay nada tan horrible, ven, no me hagas sentir esa vaina más nunca, te lo juro, no me hagas eso, Cindy, que hay nada tan fe, me sentí el cuerpo explotado, celulitis en todo el cuerpo, todo escoñetado, sin pelo, nada, nada, si, ay, ay, no, déjame, no me hagas reír, por favor, no te hago reír, pero no me hagas eso, coño, no me hagas sentirme que estoy ahí, un cuerpo así esbaratado, no, 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 Cindy, no, por favor, no me hagas eso, yo queriendo te ayudar, me voy a meter en tu cuerpo para ver, y me metí, no, no, ahí no fue peor, ay, no, no, Cindy, por favor, ay, no, qué estrés, escúchame, nosotros estamos en Navidad, y en Navidad, se celebra la Navidad, la gente está, Jingle Bear, Jingle Bear, Jingle Bear, feliz Navidad, por favor, trasplanta tu, ah, métete tú, ojalá yo que te pudiera meter dentro de mí, ay, no, ojalá, ojalá tú, para que tú sintieras la diferencia, ya, el espíritu de la Navidad, no me hagas reír más nada, no me hagas reír más Navidad, no, pero es que yo no soy payaso tuyo, discúlpame, pero yo, no soy un payaso ahora, bien bueno, vamos a ver el favor, Cindy, a ver el favor, jajajajajajajajajajajajajajaja, vamos a estar juntos, papi, te voy a, nunca, 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 cometas ese error, que cometí yo, de meterme dentro de Cindy, no te metas dentro de una mujer, no, porque es una locura, es una locura total, yo traté de hacer un chistecito, y me dice, qué locura, marico, Por un momento me sentí Cindy Y eso es un consejo que te voy a dar Nunca hagas eso No estés en los pies de los demás Y mucho menos de tu esposa Porque eso es una locura En otras palabras Después ella me dijo que no estábamos grabando Que ella lo que quería ese día Que yo me pusiera en su lado para que entendiera Que ella tenía que acostarse Que tomarse unas pastillas, que tomarse una vaina Que bueno, lo que ustedes saben Nosotros los hombres sabemos Las mujeres piensan una vaina totalmente diferente A nosotros los hombres Y yo, no, que me entro de Cindy Marico, te digo yo No, bueno Muchachos, espero que les haya gustado Espero que lo disfruten, feliz navidad Este diciembre va a ser bueno Y el que viene va a ser mucho mejor Para que sepa El diciembre que viene va a ser muchísimo mejor Claro que sí Un abrazo para todos, se les quiere No está aquí Cindy por aquí, pero de todas maneras Ruedan, Cindy, ruedan, ruedan Feliz Navidad, feliz Navidad